Hola amigos, muy buenos días. Hoy es sábado 1 de septiembre del año 2018. Son las 8 y 39 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor, que tengan un día maravilloso y espectacular, y espectacular. Bueno, hoy levantándome un poquitico tarde, tengo cara de dormido, perdón, perdón, perdón. Pero es que anoche estuve acompañando a unos grandes amigos, en una celebración de 15 años, estuve allí como maestro de ceremonias, y fue muy bonito, y fue muy bonito. O sea, me invitan a compartir, a recibir felicidad, a compartir alegría, pero tenía la responsabilidad de que cada cosa se cumpliera en su tiempo. ¡Wow! Porque esa era mi función. Y nos aplazamos un poquito, pero hubo mucha bendición. Cuando haces las cosas cada una a su tiempo, hay bendición. Bien, el mensaje del día de hoy, yo he titulado Artista. Artista. Yo soy artista. Dios es artista. Muchos somos artistas, pero no lo sabemos. Otros sí lo saben y potencializan eso. Y el artista lo que hace es, con sus dones y con sus talentos, transmitir un mensaje. Sencillamente transmitir un mensaje. Se hace por medio del baile, de la pintura, de la escultura, la escritura, el teatro. En fin, el artista entretiene. Bien, en estos días puse un comentario por mis redes sociales que el artista entretiene y que el salmista ministra. Y eso generó un poco de polémica. Y este mensaje es un poco para aclarar eso, pero también nos sirve como mensaje del día. Sí, el artista entretiene. Sí, pero el salmista está, tiene la responsabilidad de alguna manera, y voy a utilizar un término muy espiritual, de ser un profeta. El profeta lo que hace es que trae el mensaje celestial y lo pone aquí en la tierra. De alguna manera el salmista tiene la responsabilidad de conectarte con el reino de los cielos, de conectarte con la presencia de Dios. Eso no lo hace un artista. Eso no lo hace un artista. Y pueda que el salmista no tenga la mejor voz, los mejores instrumentos, pero pronuncia dos o tres palabras y te conecta con Dios. Es un llamado, un llamado especial. El artista siempre va a entretener, siempre va a entretener, pero el artista no te conectará con Dios. Me estoy haciendo entender. El artista te deja un mensaje, no necesariamente te conecta con Dios. Y el salmista no necesariamente tiene que ser artista. Ahora bien, si conseguimos una persona que reúna los dos requisitos, la rompió, la sacó del estadio. Son pocos, ungidos y privilegiados. Esa es nuestra parte espiritual. ¿Tú eres artista o eres salmista? Cuando hablo de salmista no solamente estoy hablando de cantantes, estoy hablando de estas personas que te conectan espiritualmente con Dios. ¿Eres uno de ellos? Gracias. Gracias por ser mi amigo y estar escuchando este mensaje. ¿Eres un artista? Gracias. Maravilloso. Tienes el don de la creación, de potencializar muchas cosas. Si no eres salmista, no te preocupes. Si no eres artista, no te preocupes. Lo importante es que si puedes tener uno de los dos, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Porque de alguna manera estamos aquí en esta tierra o para transmitir un mensaje y entretener, válido, lo hacen la gran mayoría de las profesiones, o manejar una línea espiritual y mantener siempre una conexión con nuestro Padre Celestial. Siempre, siempre, siempre. Recordemos que no podemos caminar por esta tierra como huérfanos, como huérfanos, o sea, sin un gran Padre espiritual. No podemos, cuando caminamos sin un Padre espiritual, nos perdemos. Y si tropezamos, ¿quién nos levanta? Dios te continúe bendiciendo, que tengas un día maravilloso y espectacular. Esta noche tengo una invitación a una gran congregación en el sur de Bogotá, no sé exactamente en qué punto, ahora pongo una fotografía, una imagen, donde vamos a estar haciendo nuestra obra de teatro con mi esposa Parejas Disparejas. En esta época, pilas, viene un gran evento en un restaurante en la zona T, para que estén todos atentos, también hay publicidad por allí. Y mañana estoy en la ciudad de Ibagué. Si estás por allí, me gustaría verte, darte un buen abrazo. Y gracias. Quizás mañana, por la premura de los tiempos, no haya mensaje. Me esforzaré por hacerlo. Pero recuerden que es domingo, día de ir a la iglesia. Dios los continúe bendiciendo. Gracias por su amistad. Gracias por estar conectado día a día, escuchar estos mensajes. Gracias por tomarlo como una herramienta y sacar lo más valioso o lo poco valioso, o alguna cosita de todas estas bobadas que digo yo y que Dios pone en mi corazón. ¿Ok? Dios los continúe bendiciendo. Saludos por este lado a mis amigos. No madrugadores, pero sí, ya de las 8 y 44. Wilber Raíllo, siempre fiel. Gracias, mi hermano. Liliana Romero, Alma Mosquera. Gracias, Almita. Andrea Viviana Galeano. Andrea, un fuerte abrazo. Quiero saber buenas noticias. ¿Qué pasó ayer? Katy Rangel, hola, mi querida amiga y colega. Adriana Viviana Galeano dice, feliz día, Pedrito. Muchas bendiciones. Lo mismo para ti. Liliana Rendón. Hola, prima. ¿Cómo estás? Mario Fernay Nava. Paula Andrea Grajales, una manito. Wilber René Casas. Emilia Carreño. Carlos Gabriel Vergara Montiel, mi valiente, querido amigo. Recibe un fuerte abrazo de este lanza suyo. Necesito verlo, mano. Necesito verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está viviendo? Por favor, repórtese. Hace falta que actualicemos Hoja de Vida. Dios los bendiga. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao